Eres un cobarde, Ángel. No debiste meterte con niños. Ana Bárbara enfrenta un nuevo problema legal debido a las acusaciones que José Emiliano Fernández Levy, hijo de Mariana Levy, hizo en su contra por presuntos maltratos a sus hermanos. Y es que él asegura que Ángel Muñoz, la pareja de la cantante, no ha sido buen padrastro. Debido a esto, el Pirru lanzó un comunicado en el que arremetió contra su exesposa y defendió la versión de José Emiliano. Inclusive defendió a José María y Emiliano. El empresario señaló que si Ana Bárbara inicia cualquier proceso legal en contra de Emilio, él no dudará en sacar el material que comprobaría las acusaciones de su hijo. No hombre, ahora sí Ana Bárbara se metió en un lío, pues no tiene mucho que se mudó a una nueva casa que le salió un ojo de la cara y que podría jugarle en contra por los gastos que haría en abogados. La reina grupera adquirió una mansión en uno de los barrios más lujosos de Estados Unidos. Ana Bárbara desembolsó una cantidad aproximada de 7 millones de dólares por vivir en Beverly Hills. Y vaya que valió la pena, pues la residencia está de impacto como ella misma. La mansión se ubica en una exclusiva zona donde también viven artistas como Ellen DeGeneres, Madonna, Taylor Swift, Paris Hilton, entre muchos otros artistas de Hollywood y famosos de la pantalla chica. Es por esto que al ser un lugar tan prestigioso, los precios de compra son elevados en Estados Unidos. 7.5 millones de dólares, que serían un aproximado de 119 millones de pesos mexicanos, según la fuente Sale el Sol, es lo que costó la mansión que goza de 6 recámaras, 7 baños y medio, varias salas y terrazas alrededor, dos comedores y chimeneas y gran parte del hogar de la cantante tiene acabados blancos y con madera. A lo largo de toda la vivienda hay ventanales que permiten una buena iluminación con luz natural, pero son la oficina y la suite principal las únicas que tienen como pared una ventana completa que abre hacia la alberca. El diseño fue hecho por H4 y se preocuparon de mantener la propiedad con tonos muy neutros tanto en el exterior como en el interior, siempre manteniendo un sentimiento cálido ya que estaba pensada para una familia completa, según se lee en el sitio de arquitectura Whipple Russell. Definitivamente es por esta razón que la reina grupera desembolsó demasiado de su cartera. De hecho, según informó Ana María Alvarado, Ana Bárbara pagará esta casa en mensualidades de dólares de 39.720, que serían poco más de 675 mil pesos mexicanos. ¿Cómo te quedó el ojo? Y es que Ana Bárbara está acostumbrada a darse una vida maravillosa, incluso vender su pasada residencia le costó mucho trabajo por el valor que tenía, tanto monetario como sentimental. Se sabía que era muy lujosa, inclusive ella en varias ocasiones la presumió en sus redes sociales. Esa se encontraba en Beverly Crest, que también es un barrio muy exclusivo en Los Ángeles. Para poder hacer el cambio de domicilio, la intérprete de bandido puso a la venda su antigua casa, la cual hoy se puede encontrar en un sitio de bienes y raíces, por 2 millones 570, que serían 43 millones de pesos mexicanos aproximadamente, según Gustavo Adolfo Infante. No cabe duda que a Ana Bárbara le encanta destacar en todo, pues si no es guapa, es adinerada. Y así como llama la atención en las cámaras, ella ahora será la que más imponga en su residencial por tener una de las casas más costosas y diseñadas de manera exclusiva. Pero probablemente en esta, pues se la pase muy mal debido a la polémica que está pasando con su pareja e hijos. ¿Qué te parece la lojosa vida de Ana Bárbara? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video, no olvides darle like y compartir, además de suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en todas las redes sociales para que no te pierdas de más información del mundo del espectáculo, todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online. ¡Suscríbete al canal!